¡Está muy alto esto! ¡Holís! Yo tengo mate, dicen. ¿Qué están hablando? ¡Hola! ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien todo en orden? Acá no se ve. ¡Actualicen! ¿Por qué acá no se ve? ¡Holís! ¡Ay! ¡Se me salió! ¡Ahí estoy! ¡Uy! ¡Se ve re grande! ¡No! ¿Se me puede poner el suma esto? Sí, sí. A ver... ¡Hola! ¿Qué? ¿Sí? Todavía bajaste la caída, ¿no? ¿No? ¡Oh! ¡Ah, sí! ¿Está bien, está bien? ¡No, no, no! ¡Ah! Bueno, solo para chequear. Ahí está. Bueno, va, va, va. Entonces, ahora bajale, ¿no? ¡Ahí empezamos! ¡Ahí, para que no me dé consumo! ¡Y! ¡Acá! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo en orden? ¿Váyanme contando? ¿Se prepararon? ¿Tecito, cafecito, mate? ¿Lo que tomen? Sí, ¿todo bien? ¡Bárbaro! Comiendo empa. ¿Estás comiendo empalada? Son las 7 de la tarde. ¡Qué rico! Me imagino que prepararon las dudas que les quedaron del video anterior, los que no quedó pendiente. Yo hice mi tarea, hice mi tarea, ¿se acuerdan que me comentaron que la marca Paris Night había sacado unos tips de gel para hacer presión? Y yo hice la tarea, fui y los compré. Vienen en una cajita divina, hermosa, que dice Paris, bla, bla, bla. Vienen en las 4 puntas, o sea, vos elegís si los querés con punta cuadrada, con punta koffing, con punta estileto o almond. Y aparte vienen en bolsas sueltos. Aparte, vienen de a 500, tanto la caja como el paquete. Porque la idea es que una vez que ya tenés una caja, reponés el paquete y no seguís comprando cajas. Entonces el paquete te sale más barato. Claro, son soft-held. Bueno, cuestión, 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 que en el lugar donde los compré, aparte de eso, las vendían tipo sueltas en paquetitos de a 100, o sea, 10 de cada número. Y, bueno, obviamente compré esas, pero son las de Paris, ¿sí? Y déjenme decirles que sí se nota la diferencia, es abismal la diferencia entre un tip de plástico común, un tip entero de plástico común, y estos de gel. Les muestro cómo vienen, acá uno cualquiera, número 3, ven que vienen paquetitos de a 10, pero estos los armas de la chica que los vende. Lo que hace es desarmar el paquete de 500 y te los vende así. Que si está recién empezando no está mal, porque si no querés comprar 500 de cada punta, está bien. Miren, miren cómo viene, a ver si se ve. A ver. Ven que viene entero, tiene numerito, como todos, y tiene esta parte distinta a las de plástico comunes, tip entero común de plástico, que se ve acá, que viene como más oscurito. Pero está como más porosa, ahí se ve, sí. Está como más porosa la parte que se adherí, bueno este me queda chico, pero la parte que se adheriría a la uña. Y miren esto, se recontra doblan y no se marcan. O sea, son súper flexibles, miren esto. Es genial, ahora si yo agarro, les voy a hacer la prueba, voy a, como se llama, a arruinar un tip que podría servir, pero para que vean, vamos a hacer la prueba así en vivo, de cuánto resiste la soft gel y cuánto resiste una de plástico común. Denme un segundo. Acá tengo estas que me han visto en varios videos, que son tips enteros, comunes, de plástico, vamos a agarrar cualquier número. Sí, y vamos a ver las diferencias. Estos son los que más me ven usar en los videos, y yo me hago presión con estas y no pasa nada. Pero si hablamos de calidades, claramente la de soft gel es muy superior. Estas ven, vienen en punta cofin y esta vino en almond, pero también, como les decía, viene con las otras. Cuestión que, bueno, ya tenemos de por sí la diferencia de el tema este que viene acá por oso, para que se pegue mejor y se adapte mejor a la uña. Por otro lado, el tema de que es súper flexible la que es de gel. Si yo esto que hice recién, ven, miren, no pasa nada, no se dobla, no nada, es genial, es súper resistente. Le estoy dando con fuerza, lo están viendo. No estoy siendo cuidadosa, no se marcan o nada. Ahora, voy a agarrar el común de plástico, y ya saben lo que pasa cuando doblamos uno de estos. Se empieza a poner como blanquecino, ¿ven? Miren, primero miren que no volvió al lugar. ¿Se nota? Que está todo torcido, ahí se nota más, me parece. ¿Ven cómo quedó? Bueno, eso en primer lugar, no vuelve a la forma, en cambio este volvió a estar como con la forma correspondiente. Y después, bueno, obviamente, ¿ven lo que les decía? Si yo lo doblo, hago fuerza, se pone blanquecino. Deja de ser transparente. Bueno, igual este para algún vicerito, para algún videíto, después lo uso. Pero ya para presa mía, no lo voy a usar. Cuestión, estos en cambio, ven, miren lo que estoy haciendo. Miren esto. Y vuelve al lugar. O sea, vuelve a la forma, sigue estando bien, sigue teniendo la curvatura, y no se pone blanco. Así que, un aplauso para Paris Night, que ha logrado hacernos unos muy buenos tips. Y la verdad es que son económicos al lado de lo que salen las apres. Bueno, no sé, porque ahora vieron que mañana aumentan todos los insumos, están todas las páginas mandando que aumentan los insumos. Así que, bueno, vayan comprando las que pueden. Vamos a sacar este tip del medio. Este era, si no me equivoco, lo había sacado de acá. Entonces, ahora lo que tengo que ver es, de estos, ¿qué números soy? Vamos a chequear si son los mismos que en los comunes. Cosa de que no nos cambie todo. Supongo que sí, porque esto es bastante estándar. Pero bueno, a ver, a ver. ¿No hay dos? Ah, oiga. Pará, pará. Me falta un paquete. No te puedo creer. Me han cagado. O este es el dos. Ay, es que miren cómo está inscrito. Esto no se entiende que es un dos. No, ya pensé que me habían dado un paquete de menos. Vale la pena pagar lo que cuestan 10 soles. Exacto. Eso es lo que quería decir. Bueno, el dos puede andar, pero yo tengo un tema que los tengo distintos. No, mejor el uno, sí. El uno, igual que el otro. Igual que en los comunes. Ay, este sí. Perfecto de ambos lados. Bien. Ah, cuestión. Si compran estos, o sea, estos de Paris o los de Apres, cualquiera que sea soft gel, se ahorra en el paso de lo que fuimos viendo en el curso gratis que está acá en mi canal, de agregarle gel de construcción o algo para hacerlos más resistentes, porque ya vimos recién que no son muy resistentes los de plástico, ¿sí? Que necesitan de otro producto arriba, como si fueran los tips de extensión. Sí, extensión. Bueno, 0, 1, 2, 3. Ya no los voy a usar estos. A ver, para mí al menos, a ver, esto dice 8. A ver si este me va en los chiquititos. O me voy al 9. Me parece que me voy a ir al 9. Encima que... Sí, estoy... Son los mismos que... Hasta ahora son los mismos que suelo usar. Lo que pasa es que también a veces... ¿Escuchan a mi gata? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué querés? ¿Querés que te haga las uñas? ¿Sí? ¿Te hago las uñas? Bueno. A ver. Este... Sí. 9, vamos bien. Y acá también, con mis meñiquitos chongos. Bueno, entonces. Ahí tenemos esas. A ver. Yo les agrego gel de construcción. Dice VNX. Claro. Pero a estos, o sea, los de gel le agregás también. Porque la idea, o sea, la gracia de que los de Preson Nails sean soft, soft gel. Que palabra difícil, por Dios. Es justamente que sea flexible. Al igual que la uña natural. La uña natural no tiene que ser recontradura. Tiene que ser flexible. Entonces la idea de estos es que acompañen el movimiento natural de la uña. Y eso es mucho más sano para la uña natural. Por eso es que son de este material. Además de que, como ya vieron, son mucho más resistentes. ¿Cuánto duran las Preson Nails puestas? Pregunta Ana. Depende... A ver. Como cualquier aplicación de uña, depende del cuidado que uno le dé y demás. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Ahora. También depende con qué las pegues y la preparación de la uña que hagas. Si las pegás con la pegatina, tipo estas, te va a durar como mucho dos días. Ahora, si las pegás con el Neyru, te puede llegar a durar 15 días. Lo mismo que te duraría, por ejemplo, las uñas, no sé, por ejemplo, acrílicas con tips. Porque te empieza a crecer tu uña. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? También depende de cuando la cliente lo recibe y recibe el kit de colocación. Es decir, el palito de naranjo, la limita, las wipes, lo que le manden y el pegamento. Y el explicativo que ustedes le manden. Si ustedes le explican a la clienta que antes de pegarse con el Neyru, se lime a penitas muy suavecito la superficie. Por eso le tienen que mandar limas comunes. No le manden una lima de estas que se va a dar con el lado 100 y se va a hacer bolsa a su uña natural. ¿Sí? Como la clienta no sabe usar esa lima, no tiene por qué saberlo. ¿Sí? Le mandamos una común. Un palito de naranjo, etc. Entonces le mandamos un explicativo donde diga específicamente el paso a paso. O hacen un videito en Instagram o algo de eso. Y con eso, y que se pase una wipe con alcohol. Le pueden mandar un par de wipes a ustedes o algo. Y alcohol, bueno, en estas épocas tenemos todos. Entonces se espera eso y recién ahí con la uña más deshidratada después de todo ese proceso. El Neyru se va a adherir mejor. Entonces le van a durar más. Ah, esos... ¿Qué dice? Así. Flexibles, no, pero tengo presón duros. Así sí les doy más resistencia. Claro, claro, lo que veíamos antes. Bárbaro. O sea que no hace falta poner gel. Yo le puse un poquito de gel, dice Daniela Donoso. Claro, en realidad a esto no hace falta. Pero si le pones, no pasa nada. O sea, no está mal. ¿Sí? Le estás dando más resistencia todavía. A ver este, el 5. El 5 yo creo que lo usan este. Sí. Bien. Cheguemos de este lado. Bien. Bueno, 5 en las del medio. Gracias. Ay, me olvidé de decirles, ¿no saben? Recién, recién, antes de empezar el vivo, llegamos a los 8.000 suscriptores. Lo cual es una locura tremenda, tremenda. Así que nada, quería agradecerles a todas por estar aquí. A todas las 8.000 personas que están suscritas al canal. Es una locura enorme. Y estoy re contenta. Así que nada, muchas, muchas gracias. Ahí, Bárbaro. El 6 en estas, igual que en los otros. Bien. Entonces, con tema tamaño no hay problema, ¿sí? Ya verificamos que son los mismos tamaños que las otras. Así que, la plantilla de guía de los tamaños que yo les dejé en mi página de Facebook, que es a M.DannyDiY, igual que el nombre del canal. En esa plantilla que les dejé, tienen para ver el tema de los tamaños. Y ya vimos que da igual si es tipo de plástico o de estos soft, soft, ¿bien? A ver, ¿se pueden pegar con el pegamento para ti? Sí, con eso lo pegamos. Gracias, chicas, a las que me dicen felicidades. Y si pegamos con esa cinta de pegatina, como decís, ¿hay algún secreto para que se pegue? Porque probé y no se me pegaron. ¿Cómo no se te pegaron? Tenías la uña limpia. Ah, el tip estaba limpio. Y otra cosa, la pegatina tiene... Hay que sacarle esto. ¿Ves que tiene una solapita acá? Bueno, del lado de abajo no tiene solapita de esta, no tiene el protector, porque el protector vendría a ser este plástico, acetato o lo que sea, ¿sí? Y después, acá, tiene esta solapita. Esta, una vez que lo apoyas en la uña, se la tenés que retirar, ¿sí? Bueno, al final cuando haga este set, me las pongo así y me las pongo con esto, así ven cómo se coloca. Bueno, a ver, me parece que esto está muy encima. A ver ahí, creo que se va a ver mejor. A ver, ahí. Creo que ahí se va a ver mejor. Estoy tratando de acomodar. Ahí está. Bueno. Como siempre saben que lo primero que hago es pegarlas a los soportes, ¿sí? Ahora, lo que estoy pensando, a veces lo que hago antes de pegarlas, es pulirlas, porque después, ¿cómo se llama? Después, cuando están pegadas acá, a veces, soy medio bruta y se me mueven. Para pulirlas, podemos usar una lima spongy o el bloque blanco que todas conocen, que vendría a ser este, ¿sí? Bueno, cualquiera de los dos nos sirve para darle un poco más de porosidad al tip. Yo, en esto, lo haría igual, ¿sí? Por más que sean soft gel, etc. ¿Los tips de PVC sirven? Me responderías, por favor, dice Melina Martínez. PVC, el PVC es plástico, ¿no? O sea, hasta ahora, hasta hoy, todos los videos que he hecho sobre press on, y todas las press on que ustedes han visto, que hice, como estas de vaquita que tuvieron bárbaras, son en tips de plástico. Así que no, no hay problema. Sirven. Lo que sí, fíjate, después de mirar los otros videos que tengo en el canal sobre press on, que hay un montón, y que ahí explico cómo hacer para que sean un poco más resistentes. Entonces, si yo quiero saber cómo se pegan con el Ney Glue, hago press y a todas les va de 10, pero a mí se me saltan por nada. Pará, pero tus clientas, ¿cómo se las pegan? Y a vos, o sea, tus clientas también, Lara, o Yara, no sé, perdón, pero es que no sé si es una I o una L. Este, y Ara o Lara es. Este, tus clientas, se las pegan con el mismo Ney Glue que vos, y a vos se te salta. Voy a empezar sacándole la puntita que siempre traen los tips, ¿sí? Que es como la puntita de plástico. Del plástico, de la terminación. Despacito, lo estoy haciendo con esta. Pero aunque siempre con las cuadradas, lo hago con esta. Pero, ¿qué pasa? No quiero que se me cambie la punta al mon tan bonita que tiene. Así que lo voy a hacer tranqui. Y voy a empezar con la parte más gruesa de la Spongy, a pulirla un poco. ¿Cómo se venden? Quizás tenés un video explicado. ¿Cómo saber qué números llevan las clientas? Sí, tengo videos donde explico cómo medirlas. Y aparte, en el... ¿Cómo se llama? En el canal hay un curso de cómo armar el negocio. Cómo montar el negocio. ¿Sí? Después hay un montón de videos de así de prácticas y demás. Donde hacemos presón. Y aparte tienen una clase doble de hace como un mes y pico en el grupo Universo Unidas Argentina. Porque este vivo es en colaboración, en conjunto con ese grupo. Así que, únanse en el primer comentario de este vivo. ¿Sí? No en el chat, sino en los comentarios. Les dejé el enlace del grupo este que les comento. Está muy bueno porque, además, de los tres vivos que yo hice. O sea, dos veces fueron, pero uno fue un ratito y un ratito. Porque se hizo muy largo. Además de eso, casi todos los días hay clases en vivo de diferentes personas. Así que está bueno que se unan. Porque van a aprender un montón. Más allá de lo que puedan ver en mi canal. ¿Sí? Hay más gente que da clases ahí y está muy bueno. Yo miro un montón. Este... Bueno, cuestión, perdón. Lo que me preguntaba era... Lo del video explicando qué números llevan las clientas. Sí, en el canal hay. Y como te decía, aparte en el grupo, este que te comento, hay, aparte, muchos videos de varios temas. Y están los que hice yo de Preson Nails. Este dice que iba a preguntar lo mismo. Dani, ¿cómo se mide el largo? Ah, para el tema del largo tienen que tomar la medida. Eso es más fácil, se los digo así nomás. Del medio de la cutícula en adelante. ¿Sí? Hacia borde libre. Y ahí, que se mida más o menos, o sea, no sé, que se ponga un metro, un centímetro, la regla, o lo que sea, y más o menos ahí va a ir viendo este... qué largo quiere. Lo que yo les recomiendo es que ustedes ya de entrada den, porque por ejemplo la clienta capaz que les dice, no sé, las quiero de un centímetro siete. Y es como, la querés matar. entonces directamente ustedes pongan, o sea, denle opciones. ¿Sí? Puede ser de un centímetro, de dos, de uno y medio, de dos, así. Vayan viendo los tamaños de largos que ustedes quieren hacer o que les resultan más convenientes, y también los que más suelen usar. ¿Sí? Y midanlo en milímetros o en centímetros, porque así se les va, se les va a facilitar un montón. Sole dice, no me dejas subir los requisitos, pero ¿cómo que no te dejas subirlo? En el comentario, ¿será que es muy largo? Ah, mucho texto. Bueno, ponelo en... Sole, cerrá el chat, un cachito, tipo toca la cruz y abajo están los comentarios, que podés comentar en el video, en teoría, ¿no? ¿No podés comentar? Fijate si podés comentar. Y si podés comentar, déjalo en un comentario. Y... si no, este... ponelo en dos partes. Si no, después igual lo pongo yo, pero bueno, para que ya vayan sabiendo. Gracias, me voy a mirar todos tus videos, saludos desde Uruguay. Gracias Pau, saludos a Uruguay. Pero ahora no te vayas, te quedaste acá. A mí no me aparecen los comentarios. Claro, por ahí, porque estoy en vivo. Cuando el video ya esté, tipo, como un video común, que ya no estoy transmitiendo en vivo, ahí aparecen los comentarios. Meli dice, ¿me sirven los tips de Paris Night? Son estos. Sí, por supuesto. Pero, o sea, estos son los de Soft G, ¿sí? Los que son para Prison Nails. Sí, 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 ahora me quedo. No están los comentarios. Los vi a todos y están genial. Gracias, chicas. Bueno, entonces por eso no aparecen los comentarios. Está bien. Ahora cuando, bueno, ahora no, pero cuando termine el vivo, deben estar presentes acá y tomar apuntes de lo que se habla hoy. Sáquense dudas, pregunten. Háganle caso a Sole. Ay, me está dando calor. Últimamente me da calor cuando hago vivos. Producción, me traes una colita. Acá tengo al productor. Gracias, producción. Acá vino mi colita para el pelo. Voy a tener que poner un ventilador acá o algo. Ahí, como dice Sole, tienen que estar suscriptas al canal, seguirme a mí en Instagram, ¿sí? y entrar al grupo de Sole y de Alenca y bueno, y demás chicas, que es Universo Unidas Argentina. Y ahí va a haber una publicación en la que tienen que subir el diseño que hicimos la otra vez, el de playa. O sea, como les salga, por supuesto, no tiene que ser exactamente igual, pero sí que tengan la temática, digamos, porque por ahí yo usé unos, unos cositos que por ahí no sé si los tienen, y bueno, no es obligatorio, este, pero que tengan temática así como la que hicimos, suben ahí, y, con esos requisitos, les traen el grupo, subir la publicación, digo, subir el comentario con la foto, a la publicación, estar suscripta a mi canal, seguirme en Instagram, etcétera, después pueden solicitar el certificado de participación de estas dos clases, o sea, de lo de Press On Ais, ¿sí? Que es emitido por el grupo Universo Unidas Argentina. Morí producción. Ay, Dios. Cristina Garrido dice, hola linda, felicitaciones, gracias. Explicás muy bien, recién entró. Bienvenida, Cristina, Cristina, ah, sí, Cristina, Cristina. Después, Claudia dice, felicitaciones por los seguidores, una genia, te sigo, gracias. Se me fue el ojo, y los dos. Hola, Aira. VNX es muy buena propuesta, esos cursos online, gracias. Chicas, también, cuando terminen de ver este vivo, vayan a seguir, suscríbanse al canal de VNX, que estáis comentando, que es una genia también. Hace entrevistas, muy copadas, hace unías, muy lindas, así que vayan a suscribirse. claro, es más, yo aparezco en una de las entrevistas como invitada sorpresa del canal de VNX, así que si después quieren verlo, vayan al canal de VNX, que fue hace una semana ya. Pero ahora se quedan acá, ahora se quedan acá. Dale andando, tranquila, un besito. A ver, aprovechen las que estuvieron en el video, si les quedaron dudas, qué cosas quieren saber, pregunten, pregunten, aprovechen que aquí estoy. Marilín dice, recién llego de qué curso estabas hablando. En mi canal, o sea, acá, suscríbete, hay un curso gratis de cómo montar un negocio de preso en el, ¿sí? En realidad, cómo montar el negocio de unías y demás, o sea, qué enfoque darle, para que el negocio rinda, que esté bueno, ¿sí? Que te dé platita, aparte de hacer unías. Y después, hay un montón de videos de clases prácticas, ¿sí? Aparte, en el grupo de Facebook Universo Unías Argentina, estuve de invitada dos veces, y hay videos ahí, donde hacemos preso en Nails, ¿sí? Y este video, que estás viendo ahora, es la segunda parte, de uno que hicimos la semana pasada, ¿sí? Porque se hizo tarde, muy largo, pero estuvo bueno, pero ella ya estaba, que no podía más de la voz, así que dijimos, bueno, va a haber segunda parte, porque había muchos que querían verlo. Cristina dice, yo estudié hace bastante, y estoy actualizando, ¿verdad? Actualizando media a poco, ¿cómo se trabaja el Acrygel? El Acrygel, el Acrygel, el Acrygel se moldea, ¿sí? Con, podés usar alcohol, o podés comprar la solución para Acrygel, o para Poligel, como lo conozcas, que, bueno, yo uso alcohol, pero si querés podés comprar esa solución, y con un pincel para gel, básicamente, tengo videos de Poligel también, pero, la mayoría de los videos que tengo de Poligel, o Acrygel, o como lo quieran llamar, son de mezclas que hice yo, ¿sí? Ahora, saben, se los mostré otra vez, que hicimos los swatch, que compré de varias marcas, que me pidieron ustedes, para que testemos, y estoy armándoles, unos cuantos videitos, con gel, con Acrygel, y con acrílico, ¿sí? Así que, suscríbanse, si aún no lo han hecho, denle like al video, y compártanlo, en los grupos de uñas que estén, o con la gente que, sepan que les pueda interesar, este tema de las uñas, esta es la parte más fiaca, de todas las presiones, quizás, la otra vez dije lo mismo, pero como que, al final nunca la hice, habría que probar, pegándolas bien, o sea, sosteniendo la bien, ¿no? y quizás con el barrilito del torno, el suavecito, quizás que lo hacemos en dos segundos, si no estamos todo el día con esto, que bueno se evita el monómero tan fuerte, exacto, bueno, eso para mí, es excelente, y otra cuestión, es que el poligel, o acrygel, bueno, porque le guste, se cura en lámpara, no se cura, no se seca el aire, entonces, te da todo el tiempo del mundo, a que lo moldees, lo trabajes, y lo dejes lo más perfecto posible, y hasta que no lo llevas a la cabina, no se te seca, entonces, vos lo puedes ir dejando, lo más perfecto que puedas, y cuestión que, después vas a tener que limar mucho menos, así que, la verdad que, para mí, el acrygel, es la manipula del futuro, es excelente, como se llama el líquido, es que depende la marca, de la ira, depende la marca, coso, depende de la marca, le ponen distinto nombre al líquido, para el poligel, hola por fin puede escribir, hola Paulina, ¿cómo estás? los otros tips, también los pulimos, yo pulo todos, porque así, teniendo una superficie, más rugosa, me aseguro, que quede, este, ¿cómo se llama? me aseguro, que esto quede, bueno eso, más rugoso, más poroso, y que el producto, se adhiera, mejor, ahí va, me queda una, genial, eso sabía, lo del alcohol no, ¿qué era? ah, listo, 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 ya está, bueno, cuestión, acá, terminamos de pulir, y como les decía antes, en estos, no hace falta, para las que llegaron después, porque veo que un par se conectaron, que hay más conectados, ahora, estoy usando tip, tips, que son de Paris Knight, soft gel, que son súper flexibles, y en este caso, no vamos a poner la capita de gel de construcción, como veníamos haciendo en todos los otros, tip, sí, porque en este caso, no lo necesita, si igual se la querés poner, no hay problema, no le veo nada de malo, bueno, ahora, lo que voy a pasar a hacer, es a, retirarles, el polvillo, que le pudo haber quedado, con una wipe, con alcohol, ¿sí? voy a poner una servilletita, y las voy a limpiar bien, y las voy poniendo acá, para presentar el trabajo, hay que hacer 10 presón, o solo una mano, y de qué manera se presenta, gracias, Sonia, no hace falta que hagas todas, las 10, porque, con una mano estamos, ¿sí? con una mano está bien, porque la idea, es que hagan el diseño de la clase anterior, y el diseño de ahora, entonces háganse 5 y 5, si no van a gastar 20 tips, y por ahí es un diseño, que después ustedes no usarían, y no las vamos a hacer gastar tanto, háganse 5 y 5, y estamos, y bueno, después queda decisión de ustedes, si el diseño les super recontra, a mí me encantó, y lo quieren usar, bueno, se hacen la otra mano también, pero con que suban una y una, está bien, y si quieren, aparte publicarlo en sus redes, o en las historias de Instagram, o algo de eso, y me etiquetan en Instagram, yo lo comparto en mi página, ¿sí? Si, si quieren, obviamente, no están obligadas, Sandra dice, apenas voy llegando, no te preocupes, igual, el vivo, o sea, después en mi canal, un tiempito va a quedar, así que, después lo podés ver, pero, o sea, podés ver el principio, pero a la que llegaste, no te vayas, quédate ahí, presente, dice Adela, genial, me perdí el anterior, pero lo voy a buscar, el anterior, está, en el grupo de Facebook, Universo de Unidas Argentina, yo les dejé el enlace, en el primer comentario, de este vivo, ¿sí? que, como les decía recién, les va a aparecer, termine de transmitir, ¿sí? ahí, les van a aparecer, los comentarios, Ana 4 dice, hace poco, empecé a hacer unías, me recomendás hacer presón, o espera más experiencia, mira, si tenés los conocimientos, de, que indicarle a la clienta, y, te manejas bien, con el tema, de la preparación, del tip, y demás, tranquilamente, lo podés hacer, para mí, no, no es que tenés que tener, 45 mil años, de manicura, para hacer presón, si hay que tener cuidado, con el tema, de lo que, lo que le explicamos, a la clienta, de cómo se, mide las uñas, cómo se las prepara, y el cuidado, y el cuidado, que tiene que tener, con estas uñas, después, el tema de, uy, no te puedo creer, después, el tema, de armar las presón, lo podés hacer, obvio, mirate, todos mis videos, vamos a organizar esto, que ya estoy haciendo lío, bueno, ya están secas, ahí va, ay, 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 ahí estamos, Mali dice, hola, el diseño anterior, solo hice tres uñas, voy a tener que hacer dos más, Sole o Alenca, no sé, respondanle a ustedes, por mí está bien, pero bueno, no sé si, no sé, no quiero decir, porque, los requisitos, no los pongo yo sola, así que, Fedra pregunta, si se puede colocar a niñas, si se puede, pero yo te recomiendo, que lo hagas con estas, con las pegatinas, sí, porque el Daylou, se le va a adherir bastante, a su uña, y pensá que, las niñas, están jugando, todo el tiempo, de acá para allá, corren, saltan, agarran, ponen, sacan, y si son largas, no están acostumbradas, a llevarlas, y se pueden lastimar, pensá que eso está, agarrado en la uña, quizás, sale volando la presión, y no pasa nada, pero no sabemos, si en el tirón, está muy pegada, porque se le agarró mucho, entonces, corres el riesgo, yo que vos, o se las hago cortitas, tipo, casi al ras, o, le pongo las pegatinas, eso sería lo que yo haría, ah, son tres como mínimo, bueno, listo, entonces, ahí está, tres del de playa, y tres del de que voy a hacer ahora, y, ahí, cerramos, ole, con que hagan tres y tres, está bien, ¿no? perdón, perdón, si me equivoqué, ay, ¿dónde está mi tijera? ¿dónde está mi tijera? ¿dónde está mi tijera? a ver, dale tres y tres, bárbaro, bueno, entonces, quedamos en tres y tres, hacen tres del video anterior, que está en el grupo de Face, de las chicas, y tres del que hacemos ahora, ¿cómo se retiran? ah, para, nadie habló antes, a ver, luego en el programa me sirve para practicar, bien, hola Dani, yo del video anterior hice, ah, eso ya lo vi, Romina Romero y se preguntó, porque ahí que se puede pegar con base gel, ah, ok, sí, pero hay una cuestión, si vos querés pegarlos con base, o con gel de construcción, a la uña natural, en la cabina, lo que sucede, es que tenés que pegarlas así, transparente, como está ahora, o sea, yo me pongo ahora la base, lo pongo, le pongo el brochecito, como los que usamos para dual, lo llevo a cabina, y ahí se me pegó, ahora si yo me pongo a esmaltar esto, y qué sé yo, en una de esas se pega, si es que se pega, y se te va a salir, porque no llega, los rayos de la cabina, a atravesar, las capas de esmalte y demás, o lo que le pongamos al tip, no lo llega a atravesar, entonces no se termina de curar, o que gracias, me pidieron hacer uñas, a una lena de 11 años, y la verdad, nunca realicé a pequeñas, y claro, bueno, si son las presón, yo haría lo que te digo, después, bueno, ya responsabilidad de la madre, que va a ser, no es cuestión, de que sea tu responsabilidad, mientras, o sea, siempre y cuando, vos que sos la profesional, le expliques, todo esto, lo que te comenté recién, o sea, los peligros, que puede tener, que se los pegue con el ley lu, por ejemplo, pero bueno, después, ya no es tu responsabilidad, si vos le explicas todo, y así todo, lo quiere hacer igual, de esa forma, bueno, que va a ser, ahora si veo mejor, Sandra dice, yo tengo una duda, de las primeras, no las hice, por falta de material, todavía las puedo hacer, si, si, tranqui, la práctica anterior, la hice en un minero, se acepta, ahora ya conseguí, pres, Sole, decíle, ni con permiso de la madre, hay que ser responsable, profesional, ah, no, para, para, Sole, pero yo estoy hablando, de las presos, Nails, que también venden, en el chino, las, las impresas, por una máquina, con diseño de nena, y chiquititas, yo hablo de las presos, Nails, no de atender, no sé si se refería, a atender, a una menor, claramente no, y menos si es una unidad, chiquita, o sea, ninguna menor, pero encima, si es una gran chiquita, que tiene las unidades, chiquititas en desarrollo, ni loca, si, por el pegamento, digo, una de las chivas, eh, ah, bueno, claro, por eso te digo, pero, o sea, vos le podés decir que no, pero si después, se lo quiere poner, que quiere que haga, bailo, compro en otro lado, o sea, y no te puedes meter, vos le podés decir que no, pero después, que es cuestión de cada una, eh, pero dice, claro, chicas, estamos hablando de press, claro, eh, claro, por fin, puede entrar a los comentarios, hola, Priscila, cómo estás, había, de todo modo, venden press on it, para niñas, que vienen con algo similar, a las pegatinas, ah, bueno, claro, después voy a pasar, y me voy a fijar como son, yo hice la press on, del envío pasado, la playita, y los piecitos, jajá, y cómo te quedan los pieces, porque los míos eran horribles hay perdido de estos a la que me doy cuenta me va a faltar uno qué temática es hoy bueno les cuento yo tenía ganas de hacer algún diseño y un poco más abstracto quizás no tan como se llama no tan definido sino más bien como algo mezcladito glitter y ese tipo de cosas si no la otra opción era hacer un diseño romántico de san valentín que falta poquito ponele falta como un mes pero bueno me importa para que ya vayan preparando sus kits de san valentín y si no bueno para que están ustedes online para darme ideas de que les gustaría a ver tienen ideas de temática a votos tracto dice laura vayan poniendo que les gustaría que les gusta más san valentín y ya se dividió la cosa bueno ojo se puede hacer mitad y mitad se puede hacer como tirando a romanticón con los colores y bla 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 uno de cada uno dice sale se pueden combinar los dos ojo estaría bueno eso capaz estoy pensando que me va a faltar uno de estos a ver qué puedo agarrar para ponerlo hola estaba hace rato pero esto de mirar en youtube en vivo en las primeras es la primera vez y no sabía dónde entrar para escribir saludos de sarmento chubut vale no te preocupes bueno bienvenida a mi canal bienvenida a youtube a los vivos de youtube que tocas el botoncito del chat y ahí te aparece para que escribas bueno ahora ya sabéis ahora puedes comentar en todos los vivos que veas de ahora en más san valentín bueno vamos a hacer eso vamos a tratar de hacer un mezcladito o sea un combinado sería se va innovando todo adiós me quedé re ahogada a ver no hicimos que ser más chiquito un palito capaz que lo puedo voy a pegar en un palito de naranjo lo pego acá y lo voy metiendo en la cabina porque no se me ocurre dónde sostenerlo hay que de que de agua creo que no me salía porque no entré desde youtube a bueno claro desde dónde entraste este palito estaba ya parada en las últimas lo usé para mezclar colores bueno más o menos así tengo que comprar no pero no voy a comprar todo por uno pero bueno más o menos así lo vamos arreglando igual que listas eran tan poco cero de suerte tengo en face como claro pero no me salía era porque no está hoy ya es retarde recién termina de trabajar sabri no te preocupes bienvenida se puede con esas presas ser para el pie o sea le cortamos la punta pero sirven esas mismas o son otras vienen unas o sea vienen unos tips específicos enteros para la unidad de los pies pero también puedes adaptar estas si es que te da el tamaño lo que pasa es que la o sea no sé por lo menos en mí desde mi punto de vista la el contorno de las cutículas y demás de los pies y de las manos son distintas y vas a desperdiciar mucho tip yo que veo vos me pondría en campaña a buscar los de coso como se llaman los que son específicos para pies bueno vamos a empezar voy a obviar el paso de como se llama del gel de construcción porque bueno ya dijimos que no lo necesitamos y tengo acá la cabina voy a ponerles base eso sí me preguntaron si a estos a los soft gel le poníamos base o no yo le pongo a mí me gusta ponerlo siento que se agarra mejor si ustedes quieren probar después bueno podemos probar uno sin base porque como les digo recién los estoy estrenando los ojos así que tampoco es que les puedo decir sí 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 con ese detalle porque no lo he probado pero así lo de pulirlo eso sí siempre con cualquier si astral estaría genial sole en instagram como el universo de para unías el grupo es universo de unías no para unías de y el listo de silo vos sole escribirlo ahí en los comentarios o alenca la que esté conectada mariana dice es verdad ni mi hermana le compró a mis sobris unas súper pequeñas y me preguntó cómo pegárselas porque vienen con pegamento tipo neilu claro bueno si puede comprarse esta la verdad que mejor sobre todo porque las nenas chiquitas se aburren fácil imagínense que le pegan eso y después a los no sé a los 20 minutos le dice a mí las quiero sacar bueno cuestión mejor sí se las ponemos con la pegatina no espero que éste no se me gire y quede pegado a la cabina ahí quedate derecho bueno mientras voy poniendo la otra mano solo dice nuestro grupo de faces universo de uñas argentina hola recién pude comentar hola maría con el número de antes de la única que no es mío no apareció el chat en face ya me uní es el hashtag hola a todos me encantan las presas hola carla aripela dice hola bella sirve la marca meli para hacerlas presas no lo conozco esa de dónde sos aripela mix de dónde sos para saber porque esa marca no no me suena igualmente preguntarle a la marca al distribuidor a quien tengas el contacto al vendedor a lo que sea si son soft gel o si son de plástico comunes el diseño va a ser medio abstracto pero orientado a san valentino o sea rojo voy a usar seguro y después vamos a ver qué combinamos vamos a ver qué se me ocurre bueno ahí está la capa de base perfecto la práctica se presenta en tres o puede estar en un hielo cozo y sole atender el comentario de magalima mani pero dice gracias por compartir experiencias no tengo compresión soy de verizo franja es eso dónde queda eso pedra yo la prega pego con base coat si no otra opción que dure más sabri pero las pegas o sea que las pegas a lo mismo con base coat de semi permanente o con la común ah 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 listo 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 ya me ubique federa de argentina así que los tips son de plástico le pongo el de construcción claro sí y eso le dice chicas si no tienen incluso pueden hacer con las vidas postizas o hacerlas con botellas claro a ver imagínense que o sea es representativo así que ustedes lo hagan y participen es parte de digamos es ser parte de la comunidad si no tienen un material específico no se hagan problema lo resolvemos como podemos si no tienen un tip de presión específico lo hacen el uniero si no tienen un hiero cortamos botellas siempre hay una solución así que no se hagan drama encontré mayorista muy barato sobrevenida sarmiento no se pasa lo pasado por poner acá en el caso yo después yo les pase hoy en el grupo de tele grande este coso de universo uñas y aparte les cuento cree un canal de telegram y un grupo con chat y todo eso de telegram para mi canal o sea de andar y de guay y les dejé el enlace en la página de facebook después la de arriba en youtube también pero en la fanpage lo pueden encontrar y se pueden unir ahí aparte estoy en el chat de universo uñas y le puse dos contactos de vendedores de insumos una mayorista y el otro es distribuidora directa fabricante directo digo quise decir y los dos tienen un cupón de descuento que nombrando mi canal les hacen un descuento entonces nada si les interesa aprovechen lo prepara la única como para hacer semi coloco una capa de base a la unidad natural y después a la pres y son y 60 segundos de cabina pero sabri con la pres ya ya es maltada o sea el diseño ya ha terminado o así en transparente gracias por responder sandra dice yo soy de méxico algunas ahora donde puedo conseguir las pegatinas sandra viste que te comenté que comenté antes que una de las chicas que estaba conectada uve nails es el canal de ella ella es de méxico así que pregúntale o sea después de este vivo entra al canal de uve corta espacio nails o sea es fácil de acordarte y ella es de méxico entonces a ella le puedes preguntar específicamente dónde conseguir ahí porque la verdad que yo ni idea de eso en transparente dice sabri claro pero ahí vos tenés que después hacerlo no es que lo podés armar acá y después de las pegas ese es el problema de pegarlas con base en la cabina que es que o sea no una vez que ya está es maltado y todo no va a agarrar la base yo lo probé y se me salieron y después tengo testimonios a veces de otras personas que me comentaron lo mismo que probaron así con base y se les salió salmiento 27 16 capital federal los primos venden de todo buenísimo bueno habría que buscarlo por por coso por facebook o el contacto de whatsapp o algo para tener una lista de precios y de paso le consultamos si nos da un cuponcito así para todas mis seguidoras así tenemos otro mayorista más con descuento puse envase ruber para pegarlos dice sole sole pero es lo mismo si vos usás para pegarlo algo que se cure en cabina y el tip ya está hecho o sea el diseño ya está hecho no no se va a curar es lo mismo eso vanesa dice se me había cortado internet ya llegué a mi casa por suerte buenísimo ley chalín hola cómo va se le dice yo caí de casualidad y está bueno compartir datos bueno fedra suscríbete al canal después no fueron claro exacto pero eso los poder por eso les digo lo de la base coat lo podemos hacer con nosotras mismas tranquis con la cabina que se yo me la pego todo bárbaro pero si yo le quiero enviar yo soy de mar de plata y le quiero mandar la expresión que yo hago a una clienta de misiones como algo para que se las pegue con base coat me entienden porque eso no lo tengo ni en cuenta yo cuando les comento cómo pegarlas a ver vamos a agarrar el ojito vamos a agarrar todo lo rojo que haya a ver esto tiene corazones no no son corazones tengo un rojo metalizado no hay corazones acá hay besitos los besitos también pueden ser de san valentín acá hay cristales rojos acá creo que hay corazones lindos a ver ah no no son corazones malísimos ah estos son corazones pero son gigantes son muy grandes estos bueno igual lo vamos a dejar por acá hola elisabeth cómo están y a ver acá algo con corazones esto no esto no tiene corazones estos son comunes estrellitas polvito brillito yo me imaginé que tenía más cosas con corazones realmente cómo vamos a hacer san valentín sin corazones ah ya sé dónde tengo en el que pedí por el express acá acá tengo corazones seguro a ver acá miren qué lindos estos está como el contorno de afuera y la parte de adentro acá hay corazones más grandes hay que no vamos a usar este seguro algo así iridescente a ver acá a ver esto unicornios no no esto ay no te puedo creer estaba abierto esto que lo parió bueno me importa así que de cosas que pasan en los gabinetes de uñas esto no es esto es fruta algo más está suelto acá me cayó todo ahí bien copadísimo lo mío bueno esto no son corazones ahí podríamos probar se acuerdan que en un vivo les dije que quiero probar esto debe quedar súper bien este no este no esto fruta 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 ahhh lo que podría ser es el deep in the world pretty este gordó así capaz que lo podemos combinar y había uno que era como dorado a ver si lo encuentro uuuh este mmm que bonitos este uno era el el wave rock y este el chocolate hills ay este está como re vacío no sé si se habrá abierto porque no lo use tanto realmente este es como dorado no este es el este en acá y este no este es más violeta bueno basta de agarrar cosas ya está con eso algo vamos a inventar a ver después que tenemos polímero rojo pero no eso excepto que haga como un jersey no creo que lo use a ver a este este rojo no este es el rosa creo si es fucsia pero capaz tenían rojo no me acuerdo allá este miren lo que es esto esto es oro puro pero rojo es precioso este y también creo que lo tengo en dorado que también quedaría viola esto es turquesa este dice coral coral es como naranjita si no no esto no sirve va a quedar cualquier cosa el pein rosa no verde con sana no dorado eh mmm bueno quizás vamos a hacerlo rojo y dorado plateado no y negro acá después tenemos spider negro blanco plateado a ver el dorado el pein bueno listo basta de agarrar cosas acá ya quedó hecho un desastre ahí va bueno la voy a tener que guardar tres horas para sacar todo esto hoy le di un cabezazo al coso ah ah saca la irnalda que irnalda me dice recién estoy empezando y todavía no tengo mucha decoración y tonos me voy a tener que ingeniar claro hagan algo parecido la idea es que participen y se diviertan y demás y que aprendan algo nuevo dani de no tener corazones lo podemos dibujar para la muestra si tranqui no hace falta que salgan corriendo a comprar cosas miren mis manos así ya veo que es un desastre vamos a a ver a ver si me lo puedo retirar un poco ven porque hay que usar guantes bueno acá tienen la explicación no sale encima yo no te puedo creer ay dios a la guirnalda ya me acordé lo que decís ah eso es lo que no me fijé que acá tengo foil foil y stickers y capaz ay que lindo esto capaz hay alguno así que vaya con esto bueno esto no lo voy a revisar por son un montón a ver una miradita así rápida si es que no se donde esta la guirnalda que de Silvio Sole si no esta acá no tengo ni idea ahhh ya se donde a ver espera a ver estos son buenisimos los tengo que usar en algún momento estas son muy niñas y a ver a ver no estas son las placas de stamping acá hay stickers al agua pero son todos de flores de navidad mosaicos y estos no 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 son de corazones ya que no se suele donde puse la guirnalda no la encuentro pero me suena a que en estos días la vi por algún lado por alguna cajita debo tener alguna otra caja por acá dando vueltas que tiene más cosas y que en este momento no la encuentro bueno básicamente eso bueno voy a correr esto y a ver vamos a ver que hacemos déjenme pensar de todo esto que tenemos acá vamos a correr esto ay esto para acá esto lo dejo por acá y ahora sí vamos a empezar bueno a ver que puedo hacer a ver que se me ocurre a ver que se me ocurre la del medio como para darle una base porque después le quiero poner este que les mostré antes que es como un es como un gel glitter super saturado y me encanta como queda entonces es malto las dos del medio iguales pueden hacer vieron que en muchos lugares se usa que las uñas sean iguales o que tenga común que sea como un composeto del diseño pero no hace falta que esta y esta sean iguales que esta y esta sean iguales sino que a veces agarran y hacen estas dos iguales estas dos iguales si van como cambiando eso también lo pueden hacer a mí me gusta o sea como que yo soy más de hacerlos iguales pero no está mal si lo quieren hacer bueno y estos dos que son los del medio los voy a llevar a la cabina los voy a llevar a la cabina un minutito que se oscuren bien 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 acabo de entrar al grupo de face dice Abigail ah claro porque ya vi vos sos de o sea vos entraste por mi canal no por el grupo hacelé sumas y puedo mover mejor bueno ahí y y a ver ahí se ve mejor díganme si ahí ve mejor le aumente un poco ah y también saben que voy a esmaltar con el con este rojo común voy a esmaltar también las del dedo pulgar porque se me ocurrió otra cosa para esas todas ahora les voy a mostrar estas ya están ahí va ahí va y bueno como siempre digo lo que amo de la expresión es que bueno en este caso vamos a hacer un diseño bastante abstracto pero si después ustedes quieren mandarse un tremendo nail art lo pueden hacer pueden girar el tip para cualquier lado y obviamente es mucho más cómodo y obviamente es mucho más cómodo que hacer la uña de la cliente entonces eso le da a ustedes más libertades de nada de poder explayarse de hacer distintos diseños e incluso de que si un dedo de una uña les queda mal la tiran y agarran otro tip si no no es tanto problema ahora con un pincel x que vaya para gel o bueno uno cuadrado el que tenga una mano este está medio chonguito y lo suelo usar para esto porque la verdad que estos saturados contaminan bastante después lo tengo que meter en el limpia pinceles y demás ven miren esto es súper precioso espero que se esté viendo bien y esto es un montón encima ahora lo voy a esparcir bien lo que tiene este es que si le pones mucha cantidad queda así como como es medio rígido queda como con textura o sea hay que que no quede así un grumo que se cura bien igual se cura bien queda duro pero el tema es que no queda lindo y después andar limando esto medio medio un bajón ojo con el lateral esto siempre tenganlo en cuenta cuando hagan presa una y tengan cuidado con los laterales porque nos puede cambiar el número si le ponen mucha cantidad de producto nos puede cambiar el número de de tip y después a la clienta no le queda que queda grande así que ojo con eso bueno estoy emparejando pudiera haber puesto un montón ahí va ven sobraba por todos lados igual ya les digo después de última se puede limar un poquito bueno y ahí vamos con el otro ahí se me corrió el chat ahora les voy a mostrar lo que pensé para los pulgares creo que va a quedar bien vamos a ver así como te fue en el curso de pestañas que estabas haciendo ahí va bueno ahora que están recontra mil saturados este quedó muy cargado voy a retocar un poquito más estos los saco los culé ¿no? y estos acá bueno esto ya estaría vamos a dejar esto por acá y vamos a agarrar otro de estos así como para gel o cuadraditos, etc y con este que es como un como es como transparente pero con estos glitter ¿no? entonces voy a agarrar un poquito de este producto agarré un poquito mucho menos, ahí y le voy a hacer como un degradado o sea más saturado en la punta ¿ves lo que les digo con esto de la expresión? yo puedo darlo vuelta e ir acomodándolo a gusto yo lo puedo ir subiendo así ahí y pero lo quiero un poco más saturado en la punta así que le agrego un par más de esta decoración ahí con este pincel que está hecho bolsa está medio difícil pero bueno también se lo puedo agregar después y ahora voy a tratar de hacer lo mismo en este otro ahí le falta un poquitito más lo puedo estirar un poquito más más que nada para que me queden parecidos si? lo más igual es posible si es para ustedes bueno ya fue pero si es para vender traten de que le quede parejito y acá relleno un poquito más la punta ahí está en este pude en el otro estaba más complicadito ahí va le voy a agregar o bueno no, le voy a dejar así ya está ya me gusta a ver ahí está ahora vamos a cerrar este por ahora y le voy a llevar a la cabina estos ya están si se secó bien este gel extraño y a curar esos bien bueno ahora a ver que más le hacemos a esto ah podemos hacer dos que tengan no sé en realidad si usar el esmalte este o si usar estos polvitos porque me parece mucho capaz lo de los polvitos ah ya sé ya sé ya sé se me ocurrió se me ocurrió este que es brilloso quiero probar algo a ver si queda bien este hay que darle dos capas o tres a veces porque como es así como brilloso es como que no no termina de coso de pigmentar tan uniformemente después en la segunda capa ya es otra cosa que dejo los dos chiquitos voy a poner esto así total estos son todos el mismo producción baja el volumen de la tele ahí va bueno más o menos ahí tenemos la primer capita lo llevo esto seguro si bueno ahí tenemos los pulgares yo sabía tengo la cabina mirando para el otro lado para que lo que tenga acá o sea los productos abiertos que tengo no se me no se afecten pero que pasa este no le encajo cuando los meto ahí va bueno ahora lo que yo quería probar bueno voy a quedarle una segunda capa igual mi idea es le doy la segunda capa le ponemos los corazoncitos iridescentes le pongo top mate y quiero ver como queda si no me gusta le pongo top brillo y chao ahora los chiquitos a los chiquitos me parece que le voy a hacer lo mismo que a este o o el chiquito lo podemos saturar como este pero con dorado a ver dónde está acá ay no qué hice primero le voy a dar la segunda a este y total mientras se va curando vamos a hacer la dorada que se me acaba de ocurrir ven que ahora empieza a pigmentar mejor se ve más uniforme el color ya es otra cosa bien ahora sí yo acá vino y mientras eso se va curando a ver esto o este hay que revolverlo ven lo que sucede cuando no se usa por un tiempito se separan las fases como vieron los esmaltes comunes cuando les queda medio 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 pero no está vencido no es viejo etcétera bueno lo mismo pasa con esto agarramos un palito de naranjo y lo mezclamos como los gel paint y como todo ahí está quiero sacarle esto por favor es molestísima esta tapita tacho y wipe ahí va ahí está bueno entonces ahora voy a agarrar otro de estos a ver este vamos a usar este y voy a usar esto mismo que mezclé para no desperdiciar y vamos a saturar los chiquititos ay es precioso esto queda super bien ahí va y acá tenemos el otro vamos a ponerlo acá ahí ven lo que les digo o sea es como que hay que tener cuidado con estos de que no les quede traslúcido o sea poco saturado excepto que tengan ganas de hacer dos capas pero no es muy necesario pero no es muy necesario porque la verdad que se cura re bien este o sea tampoco le hagan una capa súper gruesa ¿no? pero y a este por el contrario le sobra entonces vamos a sacarle a este ven ahí en la punta como sobra ahí va y le agregamos a este en donde necesita en donde le falte saturación él le dice hermosas están quedando gracias me alegro me alegro de que les guste como va quedando no no se manchó o si bueno no importa son para eso ahora voy a sacar estas que había puesto antes y voy a meter a curar estas dos ay espero que esto no se me caiga por favor ahí está no me quedo la vuelta bueno voy a agarrar otra para limpiarme otra vez porque tengo glitter por todos lados estas nuevas que compré son como súper finitas y se pegotean todas o sea cuesta separarlas no sé por qué pero bueno están buenas porque no dejan nada 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 de perusa pero si son ultra finitas ven ahí 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 está bueno esto sirve para mezclar otra por ahí vamos a dejar estos y ahora no manché todo si manché todo salió girando el pincel entonces estoy poniendo en un lugar donde todos los que voy usando para después limpiarlos y uno salió girando bueno a ver tenemos estos cuatro lo que yo dije que quería pasarlos a mate tengo un top mate por acá sí señora vamos a ver cómo queda esto a ver en primer lugar con el mate tienen que tener cuidado de ponerlo bien por toda la uña porque después no les pasó alguna vez a mí me pasó un par de veces que queda un huequito sin el top mate y queda re feo y después dos capas del top mate no queda muy bien a veces queda como rarito así que fíjense bien que esté bien cubierto si me pasó mil veces y se vieron no pasa todo lo mismo saludos desde nicaragua saludos qué hermoso colaborador gracias en anisa dice hola chicas mi nombre es stefi estoy con el perfil de mi hermana mi consulta es cuánto tiempo duran con el ley y cómo preparo de abajo las presón para ver los canales de herencia eso lo hablamos al principio del vivo anisa pero bueno te cuento con el ley lo deberían durar 15 días aprox depende si te la enganchas con la puerta y sale volando bueno y no cuenta pero en general lo normal sería que dure 15 días o sea que te la salga es porque te molesta el crecimiento básicamente no porque se te salgan ahora la sigo leyendo que veo que hay varios mensajitos bueno ah no 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 voy a llevar a cular esto voy a aprovechar el mismo mate que está fresquito fresquito y voy a poner los corazoncitos iridescentes a ver qué onda voy a agarrar un liner cualquiera mojo un poquito del top como para que me quede pegote una gotita así y yo me ayudo de eso para ir levantando los corazoncitos es como que esto va a quedar como muy sutil si no no es que se va a notar un montón el contraste sino que más bien se va a ir viendo con el movimiento de la uña acá levanté como tres ay esto es un pedazo tipo una mitad bueno la voy a acercar al borde ya fue ahí lo pongo en el medio ahí corazoncito corazoncito a ver chiquititos partes de adentro acá acá tenemos uno para poner acá no hace falta que estén derechos si no tienen esto lo pueden hacer los dibujitos o sea no hace falta que lo hagan exactamente igual si hagan de última su propio diseño abstracto con estos tonos o sea con rojo y dorado que creo tenemos todas y con corazones si porque yo sé que yo uso cosas que por ahí por ejemplo estos por ahí tienen en una de esas pero por otro lado yo esta cajita la pedí por aliexpress y yo no puedo pretender que ustedes todas tengan esta misma cajita si entonces no se preocupen si no tienen exactamente las mismas cosas ahí este le estoy poniendo más corazoncitos lo que me gusta de estos irisentes es que depende de la luz que le dé el fondo que tengan y demás da como un tono rosita después da como naranjita como verde depende la luz que le esté dando ven que acá yo lo veo desde este ángulo donde estoy yo lo veo naranja este y el resto lo veo gordosos entonces depende de donde lo esté viendo este lo veo a su lado ambos ambos todos los iridescentes y bueno a ver quizás le agrego uno o no si por ahí le agrego a ver si encuentro uno chiquitito de estos de adentro ahí está ahí salieron dos bueno a ver uno lo agrego acá donde quería agregarlo y este otro a ver donde lo ponemos si lo puedo agarrar ahí está en esta punta ahí está bueno más o menos es una cosa así como quedó si ven no sé si se llega a apreciar creo que sí se nota en la cámara el tema de que depende de donde le dé la luz es el color que se va a ver pero aparte encima los voy a hacer mate vamos a ver cómo queda de vuelta si veo que no me gusta le pongo el top coat común arriba y ya está ahí lo llevé a cabina esto lo cerramos este lo podría limpiar ahora este no estaba hecho bolsa como nosotros hay que cuidarlo un poco más este anda bien están 350 400 qué barato bueno pero depende marijo vos sos de argentina gracias chicas a cual le ponemos mate yo le estoy poniendo mate a las que tienen los corazoncitos iridescentes a ver cómo quedan uy se me mojó todo transpiró el vaso a ver ¿cómo quedaron? si quedó como yo quería me encanta el efecto que quedó miren esto espero que en la cámara se aprecie lo que estoy viendo ahora se nota mucho más los colores que irradian la luz en los corazoncitos y encima quedó queda como opaco el fondo y eso me encanta es genial me super super encanta bueno a ver más o menos lo que tenemos armado hasta ahora es este acá este en el medio y el chiquito acá ay así me cayó ahora lo que yo quiero hacer hoy si esto se queda quieto este va acá y no el imán ahí está y esté bueno allí el pobrecito lo que yo pensaba ahora es agregarle algo a este como que éste lo veo como aburrido entonces había pensado por ahí en el gel paint no es el spider es de este dorado hoy este hay que hay que agitarlo también mezclarlo o no sé a ver dios no ustedes que le puedo agregar a estos o las dejo así ustedes las dejarían así o sea así están lindas también pero siento como que le falta algo más unos cristalitos capas unos extras algo de eso agregarle qué pasa mi amor uy Frank vení listo franco denme un segundo franco vení vení estoy en vivo y quitó esta ropa estoy en vivo estoy en vivo y te llamaba porque te estaba ahogando bueno ya estoy ya estoy extra si le agregó bueno a ver qué le agregamos a esto pobre mi gato se atoró con una bola de pelo o algo tenemos los corazoncitos estos pero me parece que no va como que es demasiado o sea no es que si fuera rojo bueno quedaría bien después tengo tres rojos moños estos estos pueden quedar bien ay ya sé sobre el dorado miren qué tiene ah hay una cosa a ver por ejemplo por ejemplo miren esto a ver qué opinan si a este le agregó el top coat común ¿no? a este y sobre el top pienso esta a ver si la puedo agarrar ay para que esto quede centrado mamita bueno 45 horas si ahí quedó alineado lo que pasa es que como está medio pegado torcido y a ver ahí ay qué difícil agarrar con esto a ver el lápiz de cera ¿dónde está? acá uy se me movió era tan obvio que iba a pasar ahí va y este que es mini, mini, mini ahí ay me tiembla la mano no se chorreó maldito quédate quieto ahí se me mueve bueno lo voy a meter un segundo se cae ¿ustedes vieron eso? cómo se mueve quiero que quede alineado esto bueno se quiere ir hacia la punta lo voy a sacar me cansó voy a ponerlo 30 segunditos rapidito ahí voy a hacer lo mismo en este ¿puedes ponerlo un poco más? ay sí perdón perdón ahí lo acomodo a ver yo estoy más o menos acá ahí creo que ven ¿no? ahí creo que se ven mejor bueno vamos a hacer lo mismo en este y este tenía uno mediano acá no era el más grande que tengo ¿cómo se mueve esto? por favor ay me parece que era más grande que este a ver sí no es este ay se me cayó bueno no importa acá mirá que se veía creo que sí ¿es este? ahí va bueno lo que yo quería hacer con esto pero que no me da tiempo porque se mueve para todos lados no sé por qué se mueve tanto realmente era ponerle a ver ajá ya sé miren lo que encontré para hacer en este y en este ahí a ver no el plateado no ahí está solo el doradito y decime que hay otro igual porque si no ¿qué voy a hacer? detesto el lápiz de cera ¿no? me levanta ¿qué lugar iba? ahí está lo agarré con la mano y ya no se me cayó ya está lo oído ahí está ahí va vamos a poner este acá fíjate quieto ¿están iguales? no este está bien y este está torcido ahí está ahora este en teoría se secó esto lo voy a llevar rapidísimo a curar ahí está bueno entonces ahí falta ponerle top a esto a este a este y esta voy a poner acá no las voy a llevar solitas 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 bueno les va gustando como va quedando improvisado así el diseño no lo copié de ningún lado no lo saqué de ningún lado vamos a ver cómo queda en mis manos porque capaz que queda horrible después a mí me gusta cómo va quedando parece un poco si no fuera por los corazones estos creo que van más para navidad anótenlo para navidad el año que viene gente tenemos acá un nuevo diseño inventado para navidad ahora esto ya está seco si yo lo saco del muestrario este y le tengo que sacar el pegamento este de la cinta dolefas que usé para ver acá y qué pasa vamos a pasar a lo que me preguntaban antes de la pegatina tengo que elegir la pegatina que va a ir en mi dedo que en este caso voy a usarla más chiquitita ven lo que les decía de este lado está tiene pegote y del otro yo paso y no se pega yo la apoyo en mi dedo imagínense que ya me preparé un poco la uña yo la apoyo acá hago así ahí va friego 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 un poquito y levanto el papelito este que protege el pegamento si bueno no se quiere despegar pero en teoría esto se despega suéltate maldito ahí está bueno no se quería despegar cuestión que ahora a ver a ver si ahí se ve quiero estar bien enfocada voy a sacar un poco el zoom total estoy parada ahí si agarro la uña que va a ir ahí y como si fuera un dual system la apoyo más o menos a la altura de cutícula sin hacer fuerza si una vez que ya me repujé la cutícula y demás y ahí si no hago fuerza contra la cutícula pero si me voy hasta la cutícula si y hago un poco de presión sobre la uña entonces ahí quedó pegada si ya está pegada con la pegatina bien ven que yo la muevo y no se me sale ok no se sale de ningún lado la pegatina aguanta si está bien pegada bien adherida aguanta un día dos por supuesto si tiro fuerte la saco si si hago palanca con un palito naranjo con la mesa con lo que sea se va a salir porque es un sticker pero aguanta que se yo un rato un cumpleaños un día dos que no estés por supuesto si te pones a lavar los platos me parece que no aguantan pero bueno hola Ani como estas un saludo para vos y para tus hijos yo me acuerdo lo que pasa es que no van a ver más todavía ahora probamos acá esta puede andar para esta unía ahí va lo mismo froto un poquito para asegurarme de que todas las partes porque ven que la pegatina viene así como para sacar de que o sea le puede sacar un pedacito y estas ranuras cuando yo levanto se levantan entonces por eso me gusta hacer así frotarlo un poquito que cada pedacito se pegue y se adhiera bien a mi uña levanto levanto y me queda ahí la pegatina y hago lo mismo me voy hasta la cutícula si como si fuera un dual system ven ahí así y bajo aprieto un poquito y ahí quedó súper rígido ahora la otra quedó dentro del coso esta lo mismo a lo que sí puedo ir haciendo para ahorrar un poco de tiempo es por ejemplo agarro las pegatinas y me las pego todas primero y después voy colocando las uñas así también tardo menos tiempo por ejemplo ahí me puse una bueno acá vamos a poner otra a ver no ven si yo me apuro y no froto se levanta qué diferente se te ve el dedo me encantó viste es tremendo como me cambian las manos con las uñas más largas tremendo ahí despego bien y vamos a colocar esta lo mismo me voy a cutícula sin hacer mucha fuerza contra la cutícula total ya la refugia ya la limpie etcétera lo hice ayer en realidad en vivo si lo quieren ver después de este vivo se quedan ahí en el canal y ahí van quedando ven ahora sí a ver si ahora se ven lo que les digo miren esperé unos segunditos más y miren cómo salió bárbara recién no podían sacarla y ahora salió perfecta ahí le sacamos esto hola gorda volvió la gata bueno a ver me posiciono me posiciono acá la cutícula aprieto un poquito y ahí van quedando ven les gustan cómo quedaron cómo van quedando me voy a poner las otras cuatro necesito uno del chiquitito esta acá sí me encanta buenísimo me encanta me encanta que les guste porque la verdad cuando uno hace diseños así los improvisados es como que bueno puede quedar muy mal puede salir muy mal qué sé yo pero está bueno está bueno ahora este vamos a poner en este froto eso les recomiendo que las pongan primero todas y después las vayan y después le van sacando el plastiquito así se les va a adherir mejor a su uña ahí vamos ahí vamos con esta si si tienen preguntas aprovechen porque como ven ya estamos terminando si hicieron alguna pregunta antes y no no les respondí disculpas porque bueno estoy haciendo esto pero vuelven las heras y se las respondo ahora ahí va esta y de paso vamos a colocar las pegatinas de los pulgares así ya van quedando así si por ejemplo necesitan uñas rápidos ya las tienen hechas en 5 minutos se las pegan si necesitan para un como se llama para una fiesta un cumpleaños o lo que sea que de repente o viene gente a tu casa y vos tenés las uñas desarregladas agarrás en 5 minutos te pones tus presón que ya las tenés hechas y estás diosa divina hermosa en 2 minutos e incluso si querés te las podés pegar con el neglu y te duran más días pero bueno para una para así para un rato un día dos como mucho no ven que no ven que hago fuerza ven hago fuerza y no se despega y ni siquiera preparé la uña imagínense imagínense si la preparaba che 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 que estás haciendo vos te di ahí gato metido uy le di un cabezazo al coso otra vez leí en una ah bueno hay varias preguntas paren que como estoy parada está difícil ahora las leo y les contesto si denme un cachito que quiero sacar bien en esto no sale esto ay bueno igual ahí ya está en el borde ahí está ahí salió esta esta y me faltan están acá ah si yo digo miren me las acabo de enganchar con la cabina y no se me salieron ni se movieron ni nada ven que aguanta ahí las leo que estoy lejos ah me acabo de clavar el palito de naranjo una genia ahí va saliendo más rápido ni en una página que a veces usan las pegatinas y el neilu juntos para que dure más no me parece o sea me parece demasiado con el neilu es suficiente si querés que dure más la pegatina como te digo es para uno o dos días si yo la pegatina le pongo neilu se va a despegar o sea no 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 me parece que tenga mucho sentido eso cuántas pegatinas vienen en la plancha a ver uno dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis siete ocho nueve veinte veinticuatro de distintos tamaños me encantó el color mate sí a mí también quedó rey a las clientas se les manda la pegatina y el neilu depende depende de cómo vos quieras armar el kit de colocación hay quienes le envían las dos cosas hay quienes le envían solo la pegatina y le venden y le venden el neilu hay quienes no le envían nada y le venden todo depende de cómo vos quieras manejarlo yo realmente les doy mi opinión lo que yo haría yo haría y les mandaría todo ¿sí? las dos cosas piensen que cuanto mejor queden o sea cuanto cuanto más cosita uno le pueda dar y le cierren los números por supuesto siempre va a quedar mejor o sea imagínense que acá ustedes van a tener que competir entre ustedes para que los clientes las elijan para comprarles un producto entonces justamente los clientes la segunda vez que van a comprar algo eligen o la primera también eligen por quien marca la diferencia quien se destaca que se salió ah porque los puse con top coat así nomás bueno no importa después lo vuelvo a pegar qué cosa che ese no tenía ganas de quedarse desde temprano que se venía saliendo acá vamos a ay dios qué difícil es con la pegatina hasta acá esta no quiere adherirse che llegué tarde dice tati no te preocupes después va a quedar el video ay no puedo sacarla con estas uñotas no estoy acostumbrada ahí salió y en este yo está como cutícula apretó ven que es fácil ponerlas y realmente se hace súper rápido yo porque ya estoy cansadita ahí vamos con la del dedo medio lo mismo empujo un poquitito apenitas cutícula para que me quede derechita apretó un poquito acá y ya estamos esta no sé qué pasó que no que no se pegó bien che la pegatina está ahí no miren capaz que la toqueteé mucho vamos a poner otra no importa la de aborto que te hago mucho esa pasa que esta es más grande pero bueno vamos a ver cómo queda ahí de lado a lado de punta a punta frío un poquito a ver esta si ya se pegó a veces puede pasar que una pegatina falle qué va a ser ahí vamos a sacar esto ahí que tengo esta acá estoy quedando manca ahí está bueno a ver estas cómo quedan las pulgarcitas todavía es re larga yo no puedo usar esta azulia ay 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 súper súper larga pero ven que queda bien o sea está copado a ver si esta se pegó mejor o es el dedo que le pasó a este dedo a ver si puedo hacer así y ahí despegar ay se rompe todo creo que debe estar fallado este dedo porque no puede ser que los otros se despegó perfecto ahí está ahí está ahí quedó de la pegatina me cansé me cansé hace cuántas horas que estoy en vivo che ya me estoy quedando sin voz ahí va ahí tenemos esta y queda esta no más y ya 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 las leo ahí está tiene un pedazo de cámara a ver ahí ahí está ahí está vamos con esta ahora sí 45 años después menos mal que le dije en dos minutos se las ponen pero bueno ustedes seguro son menos torpes que yo miren chanchón así quedaron ven como por atrás se ven acá quedaron pedacitos de coso pero porque no le pasé alcohol pero con alcohol sale se traslucen del otro lado porque eran tips transparentes qué opinan qué opinan me gustan ay qué cosa rara tener estas uñas a ver bueno vamos a responder a ver a ver a ver a ver tenemos acá qué tenemos que hacer solo eso ya ah había unas preguntas más arriba yo quería saber cuánto se cobran si va en el diseño sí o sea yo lo cobraría por diseño digamos hay una base que es por tamaño y punta o sea si la punta te lleva más trabajo o algo de eso por tamaño de largo ahí tenemos un precio y después otro precio por el diseño no es lo mismo alguien que te pide las presos todas lisas de un color o qué se llama un francesita o un baby boom o algo así es muy básico que es la que te pide que tenga cristales cosas que se yo que toque el otro foil obviamente estás usando más producto estás gastando más tiempo lógicamente tiene que tener otro precio o sea sería lo más coherente después pero después bueno cada una hará lo que quiera qué pegamento es mejor para que duren más yo si me las quiero dejar mucho tiempo uso el neilu con el que pegamos los tips de extensión para hacer una esculpida con ese mismo si se pueden volver a usar si se las sacan bien es decir que para retirarlas hay que agarrar no de esto de las pegatinas levantas y se sale no te pasa nada pero cuando las pegás con el neilu tenés que agarrar un bol un recipiente algo ponerle agua tibia tirando acá lentita metes bien que te cubra todo el dedo o sea toda la uña metes durante 10 a 15 minutos con el agua caliente y unas gotas de detergente y unas gotas de aceite empezas a mover los deditos que se yo y se empieza a aflojar el neilu y después con el palito de naranjo lo puedes te va a quedar por ahí un poco de pegamento en la uña o en la o en la presión pero así todo tipo chicloso o sea como que se deshace si y con el palito de naranjo lo retiras las secas las guardas y las volvés a usar te las volvés a pegar cuanto querés hay que hacer el mismo diseño o se puede hacer otro porque tengo todo para hacerle a mi nena y ya eligió su diseño la idea del certificado del grupo la idea es que hagan algo o sea que hagan algo parecido dentro de lo que tengan que hagan algo parecido bueno tienen que estar suscriptas acá al canal tienen que seguirme en instagram en ayandallideway y por supuesto ser parte del grupo del grupo universo de uñas argentina universo de uñas argentina y ahí tienen el vivo o sea la primera parte del vivo y esta sería la segunda o sea el segundo set tienen que presentar los dos diseños que puede ser que hagan tres uñas y tres uñas en un hierro si no tienen para presón no sean problema pueden ser de cualquier largo o hay un tope digo por si una clienta pide es que en realidad va a depender del largo que te den los tips que consigas divinas dice claudia gracias y cuáles conviene comprar cofina o estileto si te da el presupuesto para invertir porque realmente le vas a meter a la expresión y vas a hacer yo te recomiendo que compres las cuatro puntas y con eso ahorras tiempo y prolijidad porque ya te vienen perfectitas las puntas y todo y no tenés que andar recortando y cambiando de punta a otras y si no si lo que vas a hacer es comprar una forma y transformarla en todas las otras quizás te recomiendo que compres la punta cuadrada porque de esa vos podés pasar a todas las otras puntas hermosas me encantaron gracias hola disculpe la tardanza me había olvidado Agustina no te preocupes después lo podés ver lo podés ver desde el principio o sea agarrás el cosito del visor y lo corres al principio y sigue andando desde el principio las fotos las tienen que subir en el grupo universo de unidad argentina ahí solo le creo va a subir una publicación y ahí bueno van a tener la publicación para que puedan subir ahí las fotos de la recreación que puedan hacer que hagan hola hoy te conocí estuve toda la tarde viendo tus vivos anteriores que linda grande gracias bienvenida al canal suscríbete si no lo hiciste gracias chicas gracias hermoso diseño te quedaron divinas hermosas velo dice tres diseños como que se me salió no peguen los cristales solo con el top coat porque se les salen ya lo arruiné todo bueno peguen los congel de construcción tres diseños serían una de verano y otra de San Valentín los diseños o sea son tres uñas que hagan juego digamos parecido a esto otras tres uñas que sean del diseño de verano que hicimos en el grupo en el vivo del grupo yo no sabía nada del grupo me puedo unir ahora y tener el certificado igual sí Kande dice de que están hablando recién me conecto perdón con G que ay no puedo ver con gel ah sí peguen los congel de construcción los cristales bueno a ver al grupo si se pueden unir ahora el grupo es de Facebook se llama universo de uñas argentina yo no soy administradora del grupo pero soy invitada de honor me invitaron varias veces así que bueno esto es en colaboración con ellas y ellas son las que eviten el certificado de participación en estas clases si entonces unancia a ese grupo de Facebook si las van a aceptar y ahí van a ver van a encontrar en los vivos el vivo que hice yo donde hicimos las uñitas de verano que las tengo hoy las presón de verano que bueno están por acá si se acuerdan las que estuvieron en vivo no sé si ahí se está viendo esto bueno hay otras por allá pero bueno va a romper nomás y ahí van a tener para ver este vivo que hicimos y para que hagan el diseño ahí ahí también contesté otras preguntas y demás que por ahí después puede haber otras dudas que les surjan y demás y aparte en el canal mío este no sé acá donde me están viendo en YouTube hay un curso gratis de cómo montar un negocio de presón nails y hay un montón de videos de prácticas y también hay un curso gratis de manicuría desde cero por si alguna de ustedes no sabe absolutamente nada y quiere arrancar de cero o refrescar cosas o se lo quieren pasar a alguien etcétera 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 hasta cuándo hay tiempo de mandar las fotos lo voy a decir en la publicación min min luchy hermosa gracias yo también quiero el certificado recién estoy viendo los comentarios perdón mi nombre es Estefalia bárbaro si hermosa clase bueno si les pido paciencia no nos llenen de mensajes por favor bueno eso tengan paciencia con Sole de Alenca las chicas que administran el grupo piensen que en el grupo hay más de 20.000 personas si entonces tenganle paciencia ellas van a subir como les digo una publicación que probablemente esté marcada como comunicado para que ustedes lleguen y la puedan ver fácil de fácil exceso y en esa publicación va a estar todo explicado si hasta que día tienen tiempo que tienen que hacer tres y tres vamos a ponerle Sole si te parece el enlace de vivo 1 así entran directo el enlace del vivo 2 y que las traiga acá youtube y el explicativo paso a paso en la publicación y además bueno ahí en esa publicación en los comentarios ustedes suben la foto de lo que hicieron si aparte de eso ustedes lo publican en sus historias de instagram o lo que sea yo sé no retuiteo como se dice les comparto también la historia así así que bueno hasta acá llegamos con esto ya me cansé de hablar la pasé muy bien la paso muy bien haciendo estos vivos con ustedes encima hoy llegué a los 8000 suscriptores en el canal así que estoy super re mil contenta les agradezco un montón por estar acá por el apoyo por todas las cosas lindas que me escriben y demás y bueno si tienen más dudas las pueden dejar en los comentarios de este video y en la semana probablemente o sea les iba a decir no se suscriban al canal nada más por el certificado si piensen que yo constantemente estoy haciendo videos en el canal y subiendo videos así que bueno si les quedó alguna duda que es urgente me pueden escribir por instagram o algo de eso pero si no es tan urgente en estos días yo me vuelvo a conectar y lo preguntan por ahí así que bueno muchas gracias a todas pónganse a practicar tienen más de 100 videos en mi canal si quieren seguir viendo obviamente los 100 no son de presón pero hay de todos los temas así que bueno muchas 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 gracias chau chau terminó mal en vivo chau 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 chau